Buenas noches y bienvenidos a Sobrevive a la Purga Venga, lo podéis hacer mejor Buenas noches Antes de nada, querría preguntaros si os habéis entrado de cómo se llama el evento La Purga No, no Sobrevive a la Purga Sobrevive a la Purga Bien, ¿qué quiere decir eso? Hay que sobrevivir Venís a sobrevivir a la Purga No venís a morir No Venís a pegar A purgar a nadie Os dais cuenta, ¿no? Estáis tan locos Que imagínate que os dejo purgar ¡No! Bueno, decir lo que queréis, que va a ser que no Norma número uno Bueno, eso es la red Todos lleváis un pañuelo muy discreto Que tiene que estar siempre a la vista Bueno, dice ¿Lo lleváis o no? ¡Sí! En el caso de que a alguien se le caiga el pañuelo o no lo lleve Os van a echar de ahí dentro Pero esperad, esperad, no todo está perdido En el caso de que os pase algo, un purgador os pegue un tiro Os den un golpe mal dado o lo que sea Os van a quitar el pañuelo Pero Os van a poner unas tiras blancas Para que todo el mundo sepa que seguís jugando aunque estéis heridos Oso trabajo es Interpretar que os han herido Eso Si os pegan un tiro en un brazo Agarraos el brazo Que duele Como si doliese Vale, ya Cada uno ya que haga lo que quiera Pero por favor, si hacéis eso Estéis haciendo que el juego sea más interesante Para los que os rodean Y para los que os están haciendo el juego a vosotros Para los actores Por favor Esta norma puede ser un poco rara Pero no se puede usar ningún vehículo para desplazarse Tened muchísimo cuidado porque nos dejan esto para jugar O sea, hombre Por favor ¿A que vais a cuidar un montón todo esto? ¡Sí! Me he quedado más tranquilo Vale No podéis llevar ningún arma De Airsoft Las pistolas de bolitas El que tenga una pistola de bolitas Que la deje en el coche No, machete tampoco Si Si el personal de seguridad Os ve con una pistola de Airsoft Ahí dentro Os vais a quedar sin pistola Tampoco podéis llevar palos Bates, cuchillos Navajas de afeitar ¿Por qué no os dejo que uséis estas cosas? Porque estáis muy locos Que no No voy a discutir con vosotros Está prohibido tocar a otros jugadores Y a los actores Pero Los actores os pueden tocar a vosotros Tocar Se refiere a agarrar Tirar de No toquéis a nadie No toquéis a nadie y ya está Vale Los actores os pueden tocar Porque los actores os van a agarrar Os van a poner bridas Os van a tirar al suelo Tranquilos Tranquilos Es la única forma que tenemos De que viváis la purga Sin mataros Está feo también mataros He pedido permiso A ver si me he dejado matar a 10 o 12 Y me han dicho que no En caso de que alguien No cumpla estas normas El personal de seguridad Le va a escoltar amablemente Fuera del recinto Y os vais a ir a casa Ya está Los jugadores Podéis ser heridos No Lo pone literal No físicamente Solo fingido Vale Si algo os duele Decidlo Me duele Si algo os duele ¡Ah! Por favor Suéltame Eso está guay Eso está guay Bien Cuando esto pase Deberéis dirigiros al hospital Os recuerdo Sin pañuelo Con las tiras blancas En el hospital Ya saben lo que van a hacer O sea que vosotros Tenéis que buscar al hospital Las puertas abiertas Se quedan abiertas Las puertas cerradas Se quedan cerradas Y no podéis abrir Ni cerrar ninguna puerta Solo los actores Y el personal de seguridad Pueden abriros una puerta Y deciros ¡Hala! Para adentro Para afuera Para allá Para acá Te cierro la puerta Y te dejo encerrado ¿Vale? ¿Lo tenemos? Y Sorpresa No sabéis Quienes son actores De entre vosotros A no ser A ver A ver Habrá Habrá quien lo sepa Pero no se puede decir Vale Esta norma es muy importante Y voy a perder toda la risa Está prohibido De forma Taxativa Y tajante Tomar bebidas alcohólicas O Sustancias estupefacientes Ahora Antes de que vayáis corriendo Tengo que deciros una cosa Nadie va a morir En la escena inicial Esto es un ejemplo De lo que no hay que hacer Si os encontráis Un pulgador por la izquierda Y por la derecha Hay un barranco ¿A dónde vais? Los coches Matan de verdad Los pulgadores Matan de mentira Vosotros elegís Que Hala Quedaos a ver La escena inicial Para enteraros de la película Un beso Y muchas gracias ¡Vale! 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 El apocalipsis absoluto ha comenzado La plaga al planeta ha infectado Cadáveres sedientos de carne y sangre En busca de saciar su extraña hambre Ayudamos a la gente a cumplir misiones Para que los zombies no devoren sus corazones Y aunque la muerte les llega en ocasiones Con nuestros consejos cumplirán sus ambiciones ¡Ah!